Música 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 Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres mi marido, soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo si hace el impulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sedito va pidiendo más No sé qué tomar lo sin ningún apuro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!